Bueno, este es Siloe City por YouTube y tenemos una amiga, ¿de dónde es usted? Bettina. ¿Cómo te llamas? Bettina. ¿Bettina? ¿Y de qué parte eres? De Munich. De Munich, Alemania. ¿Y qué es lo que piensas hacer ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué vienes a Siloe? ¿Qué haces? Hace de testes doctorada en las ciencias políticas sobre las influencias de conflicto, sobre la violencia y la vida cotidiana en todas las ciudades y en los años de Colombia. Ah, bueno, bienvenidas y vamos a ver toda la información que ustedes quieren acá sobre el tema de Siloe, que somos expertos, historiadores, populares. Muchas gracias. A ustedes.